Bienvenidos curiosos y curiosas digitales, una vez más aquí al canal de MakinDigital, agradezco mucho la atención y la dedicación, seguimos compartiendo y trayendo información relacionada con las criptomonedas, sobre todo como generar dinero por internet con ellas, más oportunidades en esta ocasión de manera gratuita, tenemos disponible un airdrop en CoinMarketCap, yo sé que mucha gente ya se entera de estas cosas, pero para los despistados y despistadas, que hay muchos, por ahí vamos a comentar el airdrop que tenemos disponible del token like de la plataforma de OnlyOne, los requisitos que tenemos para acceder y cómo podemos participar en ese airdrop de tokens, ya sabes que los airdrops de CoinMarketCap nos mandan como siempre un cuestionario, nosotros los rellenamos, lo tenemos aquí disponible, en esta fotito de aquí, lo único que tenemos que hacer es pinchar, vernos los vídeos para enterarte del proyecto y poder contestar a las preguntas correctamente, y una vez que tú te hayas preparado, yo ya como lo he hecho, le das a tomar cuestionario, ¿de acuerdo? Cuando hagas el cuestionario, pues si aciertas todas las preguntas, podrás acceder o estar capacitado para obtener ese airdrop del token like, no sé cuántos van a dar realmente, tienes que acertar, normalmente el airdrop te lo dan si aciertas todas las preguntas, ¿vale? Los requisitos que necesitarás para poder acceder a la airdrop, no olvides ese, estar registrado en CoinMarketCap con tu correo electrónico, ¿vale? Segundo punto, tener tu ID de Binance a mano, que lo ves en tu cuenta de Binance, te metes en perfil y ahí ves tu ID de afiliado, bueno, no es tu ID de afiliado, es tu identificador de Binance, que está asociado con CoinMarketCap, pero no te van a pagar a la cuenta de Binance, ¿vale? Y tercer requisito, tener tu billetera de Solana, recientemente FawcetPay ha incorporado ya Solana a su billetera, entonces si buscas una billetera anónima, puedes utilizar la de FawcetPay Si buscas otra billetera un poquito más segura, naturalmente, y que sea, que se mueva mediante contratos inteligentes, pues puedes utilizar la de Phantom, ¿vale? Que también puedes, pones tu dirección de la billetera de Phantom o pones la de FawcetPay, la que tú quieras, ¿vale? Te da lo mismo, repito, para que accedas a la airdrop, que normalmente tardan mucho en adjudicarse, tienes que acertar todas las preguntas, ¿vale? Repito, tu correo electrónico, tu ID de Binance y una billetera de Solana, también te pedirán al final que compartas tu watchlist, tu lista de monedas, ¿vale? Que está aquí, la hagas pública y ya está. Oye, ¿cómo se hace la lista? Pública, tú vienes aquí a Watchlist, ¿de acuerdo? Estas son las monedas que tú tienes, digamos, en la lista, apuntadas, que a ti te gusta o no, que tú tengas destacadas para mirarlas rápido a ver cómo están Y simplemente lo que tienes que hacer es compartir aquí, ¿vale? Y la pones en pública o privada, ya está Ticas aquí, si no lo tienes, si lo tienes privado, ticas aquí y esto lo copias y te lo pedirán al final del cuestionario, ¿vale? ¿Qué es OnlyOne? También aprovechamos un poquito para hablar sobre esta plataforma OnlyOne es una red social descentralizada que corre dentro de la blockchain de Solana Está tokenizada totalmente con NFTs Es una red social que está pensada tanto para Instagramers como para TikTokers, ¿vale? Si tú eres YouTuber o creador de contenido, a lo mejor un blogger, etcétera No sé yo si te va a interesar mucho incluirte en esta plataforma A lo mejor si eres un influencer muy conocido, sí Pero si vienes de primeras, no sé, no lo veo yo La he estado de toda manera mirando a ver si me... Por mi caso, ¿no? Digo, podría incluso compartir mis vídeos o mi contenido Pero creo que está bien para influencers que muestren un poco más su imagen personal Fotos, a lo mejor subidos en una piedra, en un monte, en una ciudad bonita En una discoteca, etcétera DJs también, modelos A lo mejor a algún artista que se le dé muy bien crear NFTs Todas esas cosas podrías apalancarte esta plataforma de OnlyOne Como digo, totalmente descentralizada Pero lo que no me gusta es que te pide un KIC para acceder Para poder participar en esta plataforma, tú pasas el KIC Una vez que quieres el KIC, te dan un NFT que se llama Genesis NFT Ese NFT lo puedes publicar en tu red social, en tu perfil Y los usuarios de la plataforma de OnlyOne pueden dejar en este KIC el token like Y recibir recompensas Tú, por ser un influencer, te van a dar una API Todos los likes que se queden en tu pool Tú vas a recibir el 1% de ellos También puedes comercializar con NFTs Puedes crear bastantes más NFTs, ¿vale? Pero la forma de ganar es esa Recibiendo el token like Cuando los usuarios que les gusta tu contenido O quieren suscribirse a tu perfil Depositan ese like, tú recibirás un 1% ¿Vale? De esas ganancias Y los usuarios recibirán like En función de lo que depositen La API, pues naturalmente el influencer que tenga más conexión Más engagement con su audiencia Y esté más activo, pues tendrá una API más alta Y podrá generar bastantes más ingresos La plataforma está muy interesante, ¿de acuerdo? Y, como digo, para obtener tu NFT Tienes que pasar un KIC Eso es una de las cosas que a mí ya, por ejemplo, me tira para atrás Entonces, el que quiera investigar más sobre la plataforma Yo se lo recomiendo y lo sugiero que lo hagáis Para poder luego rellenar el cuestionario correctamente ¿Vale? Repito Airdrop en CoinMarketA que podéis utilizar Y luego ya pones al final tu billetera de Solana Y, pues, a esperar que te los adjudique Yo ya he hecho unos cuantos Y algunos todavía ni me los han dado Yo no sé cuánto tardarán Si te lo llegarán a dar Etcétera Pero, vamos, lo digo para el que le guste Así puede conocer mejor la plataforma Esta plataforma de W1 El token Lite salió en 6 centavos Y mirad cómo está ahora, ¿eh? Está en 6 centavos Y está ahora en 0.66 Así que, bueno, 0.39 Fijaos, desde el último mes Ha ido subiendo bastante, bastante bien Veremos a ver cómo Porque, claro, es que este Lite al final Para hacer staking lo necesitas Entonces, tiene mucha utilidad el token Es normal que suba ¿De acuerdo? Ya el que quiera investigar O involucrarse mucho más con la plataforma Que luego que lo haga en su tiempo libre Lo haga por su cuenta Plataformas oportunidades como esta Vamos a contar muchas Solo hay que estar atentos Y curiosear Y estar en plan buitre Si no, al final, no te la vas a llevar Así que, nada más Curiosos y curiosas digitales Como siempre, agradezco mucho la atención Por habernos quedado hasta el final Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós